Pan de chocolate, pan de piña Vamos a ver que tal están estos panes A ver Amy, ven para que pruebes Hola niña, buenos días, tengo de chocolate Tengo de coco, tengo de piña, de manja Uno de piña para la niña, ¿verdad Javier? ¿Tú quieres una de piña? Uno de coco ¿Verdad, bueno día, uno de coco? Sí, de coco ¿Veis que comenzar? Claro Sí ¿Tú tienes chocolate por dentro? Sí, viene envuelto ¿Envuelto? Sí Leche con la leche ¿Y de manjar tiene? Sí, sí hay de manjar A ver, denme el de manjar Le pongo leche con la leche Póngale, pero poquito, porque eso de los hombres comemos poco No, mentira, póngale bastante ¿Cuánto es? Sí, vean, uno a cincuenta Ay no, pongo Yo todavía no lo he probado Ahorita recién lo voy a probar Gracias, gracias Cuidate ¿Qué? Sí, está rico Está calentito Como tibiecito, están así Ajá ¿Qué es el sol? No, pero sí bastante manjar, mira A ver Uy, los demás no me dijo, el manjar es lo mejor Está muy delicioso Miren el chocolate Y ese tiene poco por dentro No, solo tiene una parte de abajo Ah, pensé que tenía por dentro Es que el manjar es más precioso porque yo he hecho un alto manjar Por eso casi no lo mencionas Te termina más rápido David hermano Bueno, volvemos a ver, denme cinco panes de cualquier sabor ¿Claro? Sí Sí, ahí está Acá está mi compadre y está ahí Hola Esa vez compramos y ahorita volvemos a comprar ¿Pero no fue el señor o sí? ¿Usted mismo fue? ¿No fue el señor? Sí, es el mismito El hermano como que nos está cazando Para acá Sí, uy Gracias mi panja Cuídese Hasta luego Uy, está calientito Mira Este está calientito Papi Tu papá nunca puede probar manjar Tigrelo, prueba Bueno, vas a probar Tigrelo, ¿no? Sí, voy a probar Vamos a ver qué tal son Oye, él es el que te lo grabaste otra vez, diga Sí, pues Son calientes, mira Son calientísimos Mira Full manjar Como le gusta, compadre Hasta que coroné Como, compadre ¿Qué tal? Son buenos Son a 50 centavos Pero O sea, no es el tamaño Creo que es la calidad Están buenos Está muy de risas Yo la otra vez Creo que también me comí el chocolate No, de malgato No, no comí No, aquí Ah, fue mi combo Sí Yo comí el chocolate La otra vez Y ahorita volví a comer Yo comí de piña Ajá, de piña Ella está en sus clases online Ahorita Mientras venimos para acá Bueno, amigos Mi papi ya se terminó su pan Bueno, yo todavía no Porque ustedes saben Que tengo el braqui Y no puedo comer rápido Y bueno, amigos La verdad que yo se los recomiendo Si ustedes ven al señor Como ustedes lo pudieron ver Lo han de reconocer Y ahí le compran los panes Que son muy deliciosos Y bueno, mis amigos Espero que les haya gustado el video Nos vemos en un próximo video Chao